Nelson Manuel Freire y Líder Felipe Becerra Hay dos caminos, se encontraron y hallaron felicidad, verdad Después de tanto sufrir es una realidad Hoy se besan, se miman, se piensan, se buscan, se extrañan Y en cada mañana se lanzan miradas viendo de los dos un solo corazón Y caminan, se juegan y agarradito de las manos Se dicen te quiero, se dicen te amo y para los dos solo existe el amor Se ven tan bonitos, bonitos, bonitos Y hasta causa envidia de verlos junticos Antes de encontrarse era un fracaso Y en su mente hoy solo pintan pajaritos Claro está, ni Rodrigo y Julieta al fin De los dos se puede decir que están enamorados Ay mi Dios, solamente voy a pedir Que siempre, siempre sean así, tan enamorados Se ven tan bonitos, bonitos, lindos Y hasta causa envidia de verlos junticos Federico San, Papi Zuleta y Moncheroca que vive el amor Carlos Baute y Jacobo Selen en Fonseca Ay Pepe Fernández, Tirso García y el mono Pura Guirolanda Hoy hay que verlos Viven uno para el otro Les quiero decir En sus vidas no cabe la palabra sufrir Todo es dicha, ternura, caricias, penchiche, delicias Con una sonrisa le dan a la vida Agradecimiento a su felicidad Y llamando a la radio para dedicarse a canciones Y es que están gozando con sus emociones Y en sus corazones hay amor de verdad Se ven tan bonitos, bonitos, bonitos Y hasta causa envidia de verlos junticos Antes de encontrarse eran un fracaso Y en su mente hoy solo pintan pajaritos Miren que Cúpido cumple su misión De una flecha a dos corazones Y hoy están felices En los dos solamente se ve el amor No han tenido más decepciones Ni momentos tristes Se ven tan bonitos, bonitos, bonitos Y hasta causa envidia de verlos junticos Camilo, Luisel, Yolaza, y Juancho, vive ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias!